Ofrecer a la colectividad lojana una atención en salud efectiva con calidez ha sido el propósito fundamental de quienes dirigen el Hospital Clínica San Agustín a lo largo de estos 62 años. Un gran equipo humano de directivos, galenos, enfermeras y todos quienes levantan a esta institución siguen trabajando con la misma mística entrega y responsabilidad. Hoy en día somos un hospital general de segundo nivel que presta también servicios de tercer nivel y de alta complejidad, como es el servicio de angiografía y hemodinamia, que durante ya los últimos meses hemos podido resolver muchísimos casos en varias especialidades relacionadas con el tema cardíaco, por lo cual estamos muy contentos de por primera vez poder prestar ese servicio a la ciudadanía lojana y en la región sur del país. Esta casa de salud cuenta con más de 120 profesionales altamente preparados que avalan un servicio de calidad. Ofrece la atención en más de 40 especialidades como gínico-obstetricia, medicina interna, emergenciología, entre otras de alta complejidad, innovando para su salud es el eslogan y en esa dirección caminan en este nuevo aniversario. En agosto de cada año nosotros festejamos un año más de fundación y de creación de esta institución que realmente consideramos que se ha vuelto un referente en la región y un referente en la ciudad, porque el Hospital Clínica de San Agustín realmente les pertenece a todos y cada uno de los lojanos. Hace poco alcanzaron reconocimientos importantes por su ardua labor en materia de salud. A la empresa del año y al empresario del año, a partir de una medición a nivel nacional con respecto a cuál ha sido nuestra labor y nuestro crecimiento durante los últimos meses y años. Y es a partir de eso, ¿no es cierto?, que creo que es un reconocimiento justo a todos y cada una de las personas que hacen el Hospital Clínica de San Agustín. Para festejar un año más de trabajo se alistan programas de apoyo social y jornadas médicas en diversas especialidades para los lojanos.